Yaguá Destinos Vacacionales presenta Eran las 8.20 de la mañana, el Arenal nos recibía de una gran manera Arenal Mundo Aventura también Con ellos vamos a experimentar por primera vez en mi vida El mundo del cano, la tirolesa Pero antes, un poco de historia y costumbres La tribu indígena Malecu es la más pequeña de Costa Rica Con solamente 650 personas La comunidad Malecu mantiene sus tradiciones, cultura y la lengua Malecu viva Y, ¿sabes algo? Están muy orgullosos de lo que han hecho En Arenal Mundo Aventura podrás conocer una pequeña simulación de una reserva Malecu Esto para realzar su grupo étnico y también apoyarlos para que puedan vender sus artesanías Evidentemente, el 100% de sus ventas son para ellos La comunidad Malecu Capi 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 es pura vida en Malecu Amén magia Amén 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya son muchos años los que ellos le pulsean en esto, como dicen acá en Costa Rica, entonces vean nada más la vista. Desde los 5 años puedes traer a tu niño o a tu niña, siempre van a estar bien asistidos evidentemente. Aparte de la vista que ha puesto, obviamente es maravillosa Alonso, buenísima la vista aquí. Me gustó, buenísimo, ¿no? A cachete dicen los ticos, ¿no? Así es, a cachete. Ahora estamos caminando para llegar al cable más barco que tenemos y también tenemos la otra cascada que es la fortuna. Buenísimo. Es de las pocas tirolesas en Costa Rica que tiene vista a dos cataratas, Alonso. Correctamente. En realidad esta es una de las tirolesas que tenemos acá donde podemos observar dos cataratas completamente diferentes. Como les dije antes, una se llama Pino Blanco, la otra es de la Catarata de la Fortuna. Y también tenemos la dicha de poder observar dos volcanes. Uno ya extinto hace muchos años y también tenemos lo que es el Arenal, que tiene aproximadamente entre 11 a 12 años inactivos. Entonces también es una particularidad muy bonita que tenemos acá en este parque de Arenal Mundo de Ventura. ¿Qué onda? Ya lo había hecho antes esto. Listo, algo parecido, pero primero es aquí con estas vistas tan maravillosas, no me había tocado. Estamos listos, ¿sabes? ¿Estás bien? Uno, dos, tres. ¡Adiós! ¿Y ahora? Sí, por el reino de la venta, el reino de la venta. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Alonso me volteó ahí Pudimos grabarlo Gracias Alonso ¿Cómo te llamas hermano? Eric Eric también Buena vida Super profesionales Los maes Buenísimo Wow Eso estuvo más Más Hardcore Más larga ¿Qué le pareció? Muy bien Mi primera vez pasando un puente colgante Amigos Concluyendo una aventura Que de verdad me deja Muy buen sabor de boca Honestamente Es una de las experiencias En mi vida Más Más relevantes Más bonitas Que me llevo a México Con todo el corazón Aquí tengo conmigo al buen Hugo Hugo es el gerente de Mercadotecnia Mercadeo Dicen por acá en Costa Rica Se encarga de Ahora sí que hacer Difundir el mensaje ¿Cuál es el mensaje? Que esto es una gran alternativa Para ti en Costa Rica En La Fortuna Hugo ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos Muchas gracias César Por tomarnos en consideración Por venir Por acompañarnos Para nosotros es un gusto Tenerlos por acá E invitarlos a todos Los seguidores ¿Verdad? Que se dan la vuelta Por La Fortuna Por Arenal Mundo Aventura Un parque que está ubicado A simplemente dos kilómetros De distancia Del centro de La Fortuna De San Carlos Ya lo viste vos Esta catarata Pues es la catarata De Pino Blanco Se puede ver únicamente acá Desde la propiedad De Arenal Mundo Aventura Y del otro lado del cañón Tenemos la catarata Del río Fortuna Que ya lo vieron En tu video Ya vieron las tomas Yo iba A ver También quiero mencionar algo Yo iba acompañado No porque me diera miedo O tal vez sí un poquito Pero realmente Era para poder Tener las manos Un poquito más libres Por seguridad Y regalarles a ustedes Estas tomas También agradecer Todas las facilidades Hugo Que nos has brindado De verdad Mil gracias Por parte de la agencia Yaguá César López Muchísimas gracias Es una gran oportunidad Hugo Para conocer también Nuestra cultura Y tradiciones Aparte de divertirte Muchísimo Que es magnífico Vas a conocer un poquito Más de nuestra cultura Maleco Exactamente Sí Bueno El parque como tal Brinda las experiencias No solamente de aventura Sino también la experiencia De vivir el bosque lluvioso A la par del pie O al pie del volcán arenal Aventura como lo estamos viendo ¿Verdad? Y también la experiencia cultural Justamente como lo acabas De mencionar César Los malecos Son el grupo Indígena Más pequeño De Centroamérica Con apenas 650 habitantes Es correcto Y que ya pues La limitante De mantener La familia O hacer más grande La comunidad Pues es bastante fuerte Ya que todos son familia Entonces no pueden Entre ellos mismos Pues casarse Y demás Y pues mantenerla Entonces ¿Qué ha hecho Arenal Mundo Aventura? Arenal Mundo Aventura Ha traído una familia Esta familia Que trabaja con nosotros Tiene ya aproximadamente Unos 15 años De estar por acá Buenísimo Compartiendo Su cultura Sus tradiciones Y demás Y explicándole A nuestros visitantes Qué era La comunidad Indígena Maleco En el pasado ¿Qué más quieres? Te esperamos aquí En Arenal Mundo Aventura El siguiente destino Nos esperaba Y nosotros Más a él Estábamos muy emocionados De hacer tubing Una experiencia Que nuestros amigos De Onca Tours Lo hacen inolvidable Muy cerca De la comunidad De Guatuso En la provincia De La Juela Nuestros amigos De Onca Tours Nos esperaban Con un delicioso Almuerzo típico De Costa Rica Todo para agarrar Fuerzas Y navegar Por las aguas Del río Celeste De La Juela De La Juela De La Juela De La Juela ¿Cuánto es esto el recorrido? ¿En distancia cuánto es en kilómetros? Cuatro Yo siento que lo dijeron en las instrucciones y no lo escuché, porque lavar es subir el culo, ¿no? ¿No? ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios mío!